Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste a mi vida Habiendo una herida En mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Mas ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor 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 Pero como voy a odiarte Si me diste Lo mas lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas Que Diosito te bendiga Estoy triste Estoy triste Al saber que me abandonas Como un niño yo de ti Me he enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me diste De tu vida demasiado De tu vida demasiado Si al irte me ves llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estas decidida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer En el ocaso En el ocaso de mi vida Pero como voy a odiarte Si me diste Lo mas lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas Que Diosito te bendiga En las nubes de un verde mesquite Tristemente Cantaba un figuero Y de cienzos cantares tan tristes como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, bien de mi vida, mirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Los besos que tú me diste me están quemando la boca Yo te los quiero pagar Dímete a como me toca Tengo que reconocer Que mucho me he equivocado Porque te creí decente Y estás llena de pecado Música Te voy a recordar por si se te ha olvidado Que yo nada perdí al contrario he ganado Música Fui el último en saber que me habías engañado Música Yo te creí decente y de haber estado equivocado Música 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 Te vas ángel mío Ya vas a partir Música Música Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Música Te vas y me dejas Un inmenso dolor Música Recuerdo inolvidable Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Música 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 Con él lo me y la fecha Y el día que fallece Música 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 Música